Rómulo Mucho, excelente, fue mi candidato a la primera vicepresidencia de la República en el 2016. Ah, cuando te ibas a ser... Claro, pero por supuesto, es el que, una de las personas que más saben de minería en el Perú, tiene las cosas claras, Dios quiera que lo dejen hacer las cosas, pero es un hombre brillante, con estudios fuera, conoce la práctica. Pepe Arista, que mi amigo lo aprecio mucho, es el ministro de Economía, una persona, además, que tiene la experiencia de haber sido gobernador regional. O sea, un político. Un político. En Amazonas, que conoce la cuestión provinciana, que conoce qué recursos hay que darle a las provincias y qué cosas no, que conoce cómo seguirle la ruta a las provincias para que gasten lo que deben gastar y no gasten lo que es superfluo. Las tiene claras. Ha sido, además, el cajero en Economía y Financias cuando fue viceministro.